La Defensoría del Pueblo logra que el CEGIP acepte renovar la licencia de conducir a una persona adulta mayor sin rebajarle la categoría que había alcanzado. La Delegación Defensorial de Potosí, mediante acciones de exigibilidad en el CEGIP de esta región, posibilitó la renovación de una licencia de conducir a una persona adulta mayor manteniendo el nivel alcanzado, a quien al principio se quiso bajar de categoría por su condición de adulto mayor. Una denuncia en contra del CEGIP de una persona adulta mayor a la cual pretendían bajarle la categoría de la licencia de conducir en la renovación por ser una persona adulta mayor que sin embargo la Delegación Defensorial ha hecho la exigibilidad correspondiente porque no había justificativos para este hecho, sin embargo había un malentendido y malos datos en el certificado de antecedentes policiales. Esto ha sido corregido y se ha conseguido la licencia de conducir sin ninguna disminución en la categoría. Correspondía a la categoría C, se ha emitido la categoría C. Se pretendía dar la licencia ya en la renovación con categoría P particular, atribuyendo a la edad de la persona adulta mayor. La Defensoría del Pueblo inició una investigación por supuestos actos de discriminación por razón de edad ante la existencia de antecedentes y una denuncia en contra de esta entidad estatal responsable de la extensión de licencias de conducir. Para DP Noticias, Gunar Llanos, desde Potosí.